Los profesionales de salud ejercen una labor muy importante, pero también muy estresante, por los diferentes cambios de horarios y de sus turnos, las emergencias y las experiencias del día a día. Es muy normal que alguien que ejerza esta profesión sufra de fatiga o estrés, y es probable que no tenga tiempo para realizar actividades físicas para botarlo. Sin embargo, existen acciones que le ayudarán a sentirse mejor. Haga una rutina de interrupciones. La monotonía puede ser su peor enemiga, así que cambie de ambiente, aunque sea por un corto tiempo, y busque a alguien que lo haga sentir bien con su compañía. Ríase un poco. La risa es una de las mejores medicinas antiestrés. Hable con esa persona sobre algo gracioso que haya pasado durante el día. También puede escuchar alguna canción que lo haga sentir mejor.